18.09 minutos, arrancamos en otro bloque más de la resistencia. Nos toca hablar sobre lo ocurrido en Chile. Comentanos, Ramiro, de qué se trata. Bueno, ayer se dieron esta votación acerca de lo que es el apruebo, el rechazo de la nueva constitución de Chile. Y bueno, contundentemente resultó en un rechazo, más del 60% en contra. Ahora, algunos medios que apoyaban, más que nada, algunos medios izquierdistas, tratan de buscarle una explicación a lo que ocurrió. Resulta ser que hay de todo tipo de suposiciones y hablan de que la estrategia de quien habla del rechazo, quien vota por el rechazo, fue dejar de lado lo que eran los comentarios que hacían al principio, en su momento, cuando fue la votación para convocar a la Asamblea Constituyente el año pasado, y hablando de dejar de lado lo que es la época del pinochetista, y buscar por otro lado, otra estrategia, y no supieron capitalizarla por el lado del apruebo. Bueno, muchos famosos, muchos de la farándula, de gente de los medios, digamos, se expresaron como básicamente el Hollywood de Chile y en general de América Latina, en favor de este apruebo, que resultó siendo un rechazo. Muchísimas, se había especulado por la cantidad de gente que había movilizado unos días antes este llamado electivo, y resultó ser para algunos también un poco sorpresivo, pero ¿qué ocurrió? Un punto importante es que se sumaron 4.500.000 personas, en total asistieron unos 13 millones, lo que no había sido, no se había dado en un principio para la convocatoria de la Asamblea Constituyente, es decir, ahora hubo una mayor participación, quizás por un mayor miedo. Voy a nombrar, no sé si Horacio querés decir algo acerca de esto en la parte inicial. Hay un punto que creo que es fundamental en ese dato, que es lo siguiente, cuando Boric gana en su momento, igual que no solo cuando gana Boric, sino cuando incluso se plantea la potestad de convocar a una Junta Constituyente para establecer una nueva constitución, el nivel de obtención de votos en Chile fue pero histórico. Nosotros lo hablamos en la radio de Recuerdo en su momento aquí, fue récord la baja tasa de emisión de votos. La gente no fue a votar, para que se puedan entender. Aquí, ¿qué han visto? Que el no ir a votar, más allá de lo que uno piensa en el sistema democrático, tiene consecuencias. El no ir a votar tuvo las consecuencias, no solo que ganase Boric, sino que gana Boric y encima se planteó una reforma constitucional. Y de repente la gente estaba viendo que iban a tener una constitución feminista, plurinacional, ecologista, ecologista, entonces era adiós al derecho de propiedad, adiós al derecho a la vida, adiós al derecho a la libertad. Y entonces reaccionó el pueblo en consecuencias. Ya pasó el desmán que hubo en el año 2020, ya pasó la revolución de los pingüinos de hace una década atrás, ya pasó incluso tener un picacho y un dinosaurio como constituyentes. Entonces dijeron, este país no puede seguir por esta línea, porque es un país que ya estaba muy castigado, incluso en tiempo de pandemia, por estas cuestiones que no vienen al caso. La gente dijo, si realmente queremos salvaguardar nuestra libertad, tenemos que votar. Yo creo que el dato fundamental de lo sucedido ayer es que la gente fue a votar. Es el dato más importante de todos. Es el fundamental. Porque es lo que torció. Ya Boric venían viendo que iban a tener que salir a dar una explicación con su equipo de trabajo respecto a esta derrota. Hay quienes especulan, y ahí te doy la palabra Ramira, hay quienes especulan que en realidad lo sucedido en esta ocasión responde a haber planteado una constitución radical buscando plantear una nueva modificación, podríamos decir, de una línea más socialdemócrata, más dialoguista, más centrada. Yo no creo que se arriesgue en el nuevo proceso con todos los gastos que implica y que Chile esté dispuesto a soportarlo. ¿Por qué? No se olviden. Sigue vigente hasta el día de hoy con este cuerpo jurídico que han conservado, están conservando esa idiosincrasia que muy bien supo plantear un gran intelectual como Jaime Guzmán, de las mentes más brillantes que ha tenido el continente. Alguien que todo el mundo debería leer y conocer a Jaime Guzmán. Entonces, yo no sé si van a estar dispuestos a tolerar a corto plazo un nuevo pedido de reforma constitucional, entre comillas, más morigerada. Pero bueno, habrá que ver. Bueno, les cuento más o menos algunas de las cuestiones que tenía esta nueva constitución, este proyecto. El preámbulo dice, nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Así arranca el preámbulo, nosotras y nosotros. Luego, analizando, bueno, podemos ver un listado de derechos fundamentales y garantías, entre los cuales algunos me hicieron algún ruido. Bueno, acá hay una lista innumerable, no vamos a nombrarlos a todos, pero una cantidad asombrosa de derechos, como por ejemplo, derecho a ser cuidado. Tenemos el derecho al cuidado del medio ambiente. No sé, me parece que más que el derecho al cuidar el medio ambiente no debería ser una obligación. Y no me refiero a esto del cambio climático y del CO2, que eso sí que es una farsa. No arrojar papeles, no sé, al mar, al agua, eso debería ser una obligación. No te olvides que está escrito por un dinosaurio y un picacho esto. Claro, sí, tenemos que analizarlo desde ese punto, eso es cierto. Bueno, aparece extrañamente el derecho a la propiedad privada, pero hay otros derechos que me hacen ruido y digo, si dice derecho, como que colisionan algunos derechos. Bueno, derecho a la muerte digna, es uno de los que aparecen entre los derechos que se están buscando aprobar. Derecho al deporte, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la cosmovisión propia. Y después tenemos derecho al consentimiento indígena, es uno de ellos, que yo lo asocio con otros derechos que estaban acá, que la verdad que daban un derecho colectivo a la ciudad y territorio. Ese es otro que, si uno va juntando ciertos derechos, el tema de lo que es los indígenas y toda esta cuestión de la que ellos tanto defienden y la plurinacionalidad, daba algunas sospechas de lo que podría haber significado esto. Y también me causa un poco de querer saber qué va a ocurrir con todas estas supuestas minorías que se vieron afectadas porque la Constitución no salió y habría que ver si existe alguna represalia por parte de estos... Digo, porque Chile es como está acostumbrado a estas pequeñas revoluciones. Y claro, exactamente. Entonces, ahí se me hace un poco de ruido saber qué va a ocurrir en los próximos días. Quizás están asimilando esta caída. Por cierto, algo más que me faltó decir es que también hubo algunas críticas a BORIC. Es un gobierno que tiene solamente un 38% de aprobación. Hoy tiene solamente un 38%. Otro derecho que voy a sumar a los que hablé recién respecto a lo que es el indigenismo. Derecho a la propiedad indígena. Esto está por debajo, luego, seguido del derecho a la propiedad. Derecho a la propiedad indígena. Bueno, ¿qué hubiera pasado con todos estos derechos? Derecho a la lectura. Digo, Pikachu y no sé cuál es el otro que habías nombrado. Se nota que no ejercen este derecho, por eso lo están pidiendo. Claramente, sí. Derecho a la investigación, derecho al patrimonio cultural, derecho a la regeneración de la naturaleza, derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, al aire limpio. Bueno, entre varios otros. Y, por cierto, acá hablando de lo que son la cuestión de las minorías LGBT, en este caso, esta constitución hubiera sido, porque se posiciona la violencia estructural hacia la comunidad LGBT en lugares específicos, y si hubiera sido aprobada, sería la primera constitución en el mundo donde se reconoce de forma explícita a esta población, a esta comunidad. Garantizando la protección hacia las disidencias sexuales, genéricas, como, bueno, en ningún país en el mundo. Y a mí me causó, bueno, esto es preocupante lo que se iba. O sea, en cierto punto, uno piensa, claro, 13 millones fueron los que asistieron a una población de 19, bueno, hubo un compromiso bastante fuerte en este caso, y una participación de 4 millones y medio más de personas que habrán visto lo que se estaba por aprobar, y les ganó el espanto, me parece. Pero, ¿qué me parece que es así? No sé ahora si o no se... No, no, me acuerdo. Digo, acá el dato del día es, la gente que fue a votar es abismal la diferencia. Y creo que está incluso en un récord histórico, nuevamente, de gente que sí fue a votar en Chile, donde no es obligatoria la votación como en otros países del mundo, como Argentina. Lo que dicen que es la constitución de Pinochet, que es una constitución del liderazgo, yo cierro con esto. O sea, acá ya fue más democrática imposible, acá ni siquiera había partidos de fondo acá era incluso la forma en la que se elegían los constituyentes, tenía una particularidad que no necesitaban responder a un partido político entonces ya la verdad que creo que el golpe más duro que recibió la izquierda en la región en los últimos tiempos ha sido el de ayer no tanto por el rechazo en sí no tanto por el rechazo en sí, digamos la izquierda está acostumbrada a perder elecciones y saben fortalecerse eso sino que pierden el discurso no es que pierdan la elección pierden el discurso, porque su discurso cuál era esta es la constitución de Pinochet esta es la constitución de la dictadura ayer hubo todo un pueblo que de manera directa ni siquiera con intermediarios de partidos políticos de manera directa dijo queremos esto entonces si es la voluntad del pueblo de la que hablo si hoy dice alguien de izquierda es la constitución de Pinochet que además es un error por donde se mire te va a demostrar que es un imbécil porque lo que está haciendo es él se está posicionando en la categoría de dictador porque él es que no está reconociendo lo que el pueblo ha hablado ya y se ha expresado de manera directa ayer creo que es el golpe más duro que tuvo Chile es que no es que perdió el rechazo perdió el discurso de que era la constitución de Pinochet te doy un último dato para ir cerrando mi participación en la primera una comparación que hago en la primera vuelta de las elecciones presidenciales fueron 7.100.000 personas a votar en la segunda vuelta de las elecciones Boric contra Kast 8.360.000 personas fueron a votar y a esta reforma constitucional fueron 13.000.000 es decir de 8.360.000 a 13.000.000 hay una diferencia es decir fueron a votar quienes no fueron a votar a las elecciones presidenciales así que es llamativo ese despertar por suerte a tiempo como yo pensaba digo en tiempo de descuento la gente al final decidió bueno lo lógico lo más razonable y espero que sigan las buenas noticias creo que ahora lo próximo que tenemos es Brasil así que le recordemos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv barra la guión bajo resistencia posteriormente suba al canal de youtube de la resistencia radio donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia y enseguida volvemos y enseguida volvemos y enseguida volvemos